El doctor Arroyo Nuevo León Desafiando los peligros, a Houston, Texas llegó Para José no fue fácil, él un trabajo a encontrar Gracias a su inteligencia, se ha podido superar Ahora trae su compañía, y se dedica a pintar Hoy trae su gente pintando, que el jale le han de sacar Como les paga muy bien, nunca le han quedado mal Su negocio va para arriba, y nadie lo ha de parar Y un saludo para Dulce María, el amor de su vida De José Chavo, y arriba Nuevo León Ahí en San Antonio, Texas, es donde está radicando En una troca del año, siempre lo verán paseando Con el amor de su vida, que siempre lo anda cuidando De la que era su mujer, él ni siquiera se acuerda Como le pagó a la mala, por poco se va a quiebra Pero volvió a levantarse, porque José es mucha cuerda Hoy disfruta de la vida, y en los bailes va bailando Con su amor Dulce María, que bien se la anda pasando Porque le sobran billetes, hoy sus gustos se anda dando